Un joven resultó herido de bala en un hecho ocurrido la noche del pasado jueves en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Erinson Martínez, alias El Negro de 19 años, residente en Los Solares, sector Mamá Tingó, presenta herida de bala en Cresta, Ilíaca, con orificio de entrada y salida según diagnóstico médico. Martínez, 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 Martínez. Martínez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.